La mamá, señores, la mamá, señores, la mamá. Homilio está muerto. Primero mata a esa mujer, luego mata a este hombre. ¿Qué le espera? ¿Cadena perpetua? Tenemos que pensar en nosotros, en el bebé, en nuestro futuro. A partir de hoy, ella trabajará como mi nueva aprendiz. Yo te quiero. Vivo, creo. Pero todas las viejas del mundo se te vino a antojar esa, ¿verdad? Homilio llegó a ser muy poderoso. Todo el mundo debe creerlo muerto. Es verdad que Homilio era un peligro para todos. Pero con su muerte no se van a acabar los problemas de ninguna manera. La colonia va a seguir con o sin él. Pero al menos nos libramos de ese monstruo. ¿Y por qué el FBI ordenó mantener a este tipo escondido? Salgado, si despierta, José Colmillo puede ser una pieza clave para encarcelar al resto de la pandilla. Los de la colonia deben estar justo ahora nombrando a su nuevo líder. ¿Y tienes alguna sospecha de quién puede ser? Mi hijo Rodrigo es el nuevo líder de esa banda. Y aunque quisiera apartarlo, la sangre pesa. Carlos, tomaste la decisión correcta. Rodrigo tiene que estar lejos de tu vida. Y ahora más que nunca. Danos la orden, Falla. Le caemos a ti. Esa no es la solución, calmados. Esa no es la solución. ¿Y cuál es la solución? A ver, pónganse a pensar. Mira, ya mataron a Colmillo. ¿Qué? Vamos a ir, matamos a uno de ellos. Van a regresar. Sí, te van a matar a ti, Leo. O a ti, Panzón. O a ti, Chapito. Es un círculo de nunca acabar. Una matadera, un sanglerío por todos lados. Eso queremos. A ver, familia, compadre, aquí tienes razón. Falla, tú eres el líder. Tú dinos qué hacer porque lo que digas, tú te vamos a seguir. ¿Qué no, muchachos? Sí, claro. Claro. Está bueno. A mí lo que se me ocurre, y les propongo, es que hagamos una reunión con los antrax. ¿Qué? Nos vamos a rajar. Mira, a ver, ahí se está rajando. Una reunión para escucharlos aquí en nuestro territorio. Y si no nos convencen, ahí sí, machaca para todos. Les damos cuello. Ya. Bueno, bueno. ¿Les parece? Está bien. Ok. Vale. Ese debe ser Santiago. Me está esperando, tenemos que ir a comprar unas herramientas. Qué bueno, Carlos, me da gusto. Creo que en eso es en lo que te tienes que concentrar y mirar hacia adelante con tu negocio. Lo de Rodrigo y la colonia, pues bueno, ya no tiene solución y él escogió ese camino. Yo sé, Feli, me lo digo todos los días. Me lo repito y me lo repito, pero pues, no sé. Algo me pasa por dentro. Vas a ver que cuando seas madre lo vas a sentir igual. La sangre pesa muchísimo. Pero hiciste todo lo que pudiste, Carlos. Todos lo hicimos. Yo le di una oportunidad en el bar y la pobre Gracie, con su amor. Eso es lo que más me preocupa, ¿sabes? Mi nuera y mi nieto. Dios mío, imagínate nada más creciendo entre pandillas. Por eso le dije a Gracie que se vaya a México con su familia. Su bebé debe nacer y crecer lejos del peligro, lejos de Rodrigo. No, no sabes cómo me dolería eso. Sería como que me arrancaran una parte del corazón. Pero a lo mejor tienes razón. Por el bien de mi nieto, ¿no? Prefiero mil veces ese departamento chiquito que vivir encerrada en esta casa. Lo siento mucho, mi amor. ¿Cuál es su estado, doctor? ¿Cree que sea posible que despierte? El daño cerebral es muy severo. Aquí tiene detallado su estado clínico. ¿Qué? Traumatismo cráneo encefálico, lesiones estructurales del sistema nervioso central, coma de cuarto grado sin reacción al dolor, sin reacción de pupilas, ausencia de demás reflejos de protección. ¿Cuánto tiempo puede estar así? Es imposible determinarlo. En estos casos, una alternativa sería desconectar al paciente. Bueno, pero para eso se necesita el consentimiento de algún familiar y este tipo no tiene a nadie. Va a ser muy costoso mantenerlo conectado y con policías custodiándolo. Con permiso. Míralo, Salgado. ¿Cómo puede ser que la ley proteja a un desgraciado como este? ¿Cuándo sería el momento ideal para desconectarlo y hacerle un bien a la sociedad? Estas son algunas de las preguntas que redacté para tus entrevistados. Va. Ajá. ¿Qué pasa? No, no, no. Mira, aprendiz. Eso es lo básico que se le puede preguntar a los familiares de niños migrantes que están en las organizaciones. Ya. No, pues lo que pasa es que, a ver, por ejemplo, nada más te leo la pregunta 8 que hice. ¿Cómo entró usted a los Estados Unidos? Me parece como que está muy directa, ¿no? Casi que intimida. Van a pensar que yo sea gente de la mira o algo así. Es un dato necesario. Pues sí es necesario, pero es incómodo, ¿no? Yo creo que una forma de sacarle esa información no es bien preguntarle como a qué le tienes miedo, qué deseas en la vida. Mira, ¿sí crees que puedes hacer lo mejor que yo? Entonces hazlo tú. Chavales. A ver, a ver, a ver. Señores. A ver, a ver. Señores. ¿Qué quedamos? La verdad yo no quiero que a mi familia le pase nada, es que ustedes sí. No, pues no. No, entonces... Ey, 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 escúchame. ¿Y qué van a decir las otras clicas de nosotros? No somos ningunos cobardes, güey. Con mí yo hubiera hecho lo mismo. Al enemigo hay que tenerlo cerca. Yo también estoy a favor del fire. Por fin dijo algo inteligente este. Yo también estoy a favor del fire. Yo también. Ok. Ahí vamos. Nos vamos. ¿Ya nos pusimos de acuerdo entonces? ¿Qué te dijo Heriberto? ¿Sí viene? Ya venía para acá. Perfecto. Yo me voy a reunir con su jefe. Ustedes me esperan afuera. Tranquilos. Esto no es guerra. Estamos actuando con inteligencia. Más le vale a ese güey que me convenza, que me dé razones firmes de por qué mató a Colmillo. Porque si no, ahí sí se va a derramar sangre. Porque en este business, traición con la cabeza se paga. Vale. Seguro. Así es. Seguro. Para afuera. Y tranquilos. Tranquilos, ¿eh? Seguro. Si te vas a reunir con esos traidores, déjanos cuidar. Para que vean que no estás solo, güey. Capito. Vete para afuera. Acuérdate. Disculpa. Perdón. Yo no te quise ofender para nada. Lo que pasa es que, pues, además hay unas preguntas ahí que... ¿Están un poco fuera de lugar? Como tu actitud. No, hombre, no. Necesito que me busquen los documentos que te pedí, por favor. Es que no, no fue nada personal. Por el contrario, yo estoy bien agradecida contigo por apoyarme con esto. Y no lo hice por ti. Jacob me lo pidió. ¿Sabes qué? ¿Qué sentí? Para que tú me entiendas un poquito. Haz de cuenta que yo me gano uno de esos premios de la tele, ya sabes, así. ¿Te imaginas que alguien te escribiera ese discurso como para agradecerle a la gente que quieres y eso? Te queda como raro, ¿verdad? Yo siento que necesito antes verle las caras a las personas, los ojos, así como que vibrarlos para saber exactamente por dónde entrarles, qué preguntarles. Es eso, básicamente. Los niñitos de ellos están encerrados porque tuvieron la valentía de aventarse a este país solitos. Es bien fuerte, ¿sabes? Uf, qué aburrida. Mira, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Ya yo cumplí con mi trabajo. Yo te prometo que le voy a echar un ojo y le voy a poner mucho cuidado a estas preguntas porque yo sé que me van a ayudar muchísimo. Así que las voy a leer con mucha atención. Gracias, de verdad. Mati, ¿me acompañas a mi oficina, por favor? ¿Hablamos a solas? Sí, claro. Vamos. Ahorita vengo por esto. Permiso. Yo no sé si usted escuchó todo lo que yo le dije a Paulina, pero le juro por eso es que yo no la quise ofender a ella y a mí nada. Tranquila, tranquila. Tú no tienes que explicarme nada. No, pues que sí le quiero explicar porque es que yo no soy la típica sangrona que llega aquí el primer día a trabajar a armar bronca porque, bueno, esto ni siquiera fue una bronca y yo nada más estaba... Eres arriesgada y me gusta, me gusta mucho. ¿Cómo que le gusta? Sí, eres arriesgada, apasionada, valiente. ¿Dónde estuviste toda mi vida? Vienen los antrax para acá. Llévate a todos afuera. Organízalos o que estén bien truchos por cualquier cosa. Vale. ¿Ya oyeron, no? Órale. A vos, dígame. Todos, todos. Vamos, vamos. Mira, compita, no sé por qué hace rato te pusiste de mi lado, pero seguro algo quieres. ¿Puedo saber qué es? Fallé. Necesito hablar contigo. Tú no eres el nuevo jefe, pues me puedes ayudar. ¿Qué pasó? No se puede saber qué estás haciendo aquí. Te dije que no volvieras a la colonia. Vámonos. Órale, espérale. Espérate, déjala en paz. Sharon es de la clica que puede venir cuando se le pegue la gana. Tú no eres su dueño. Mira tú que te metes. Ey, 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 Willy, ya, ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué está pasando aquí, mi hija? A ver, usted es libre. Si se quiere ir, váyase. Aquí no es prisionera. No, pero pues es que yo no me quiero ir. Me quiero estar aquí con todos ustedes. Junto a Jay. Aquí es mi lugar. Es eso que usted dijo no está bien. Estamos en una oficina y yo estoy trabajando. Siéntate. Te lo estoy diciendo desde el punto de vista profesional. Y es porque toda la vida he necesitado una persona a mi lado que tenga el conocimiento y la sensibilidad hacia las personas a las cuales ayudamos. Ah, sí, pues sí. No, disculpe que lo malinterpreté, perdón. Pues, ¿para qué soy buena? ¿Qué me necesita? Pues mira, Jacob siempre ha trabajado desde su casa. Solo hasta ahora que se está separando de su esposa ha empezado a venir acá y, bueno, soy yo quien realmente he estado pendiente de todos los periodistas y siento que a ellos les falta la experiencia que obviamente a ti te sobra. Bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Ahí sí, ahí sí un poco tiene razón porque yo sí tengo buena experiencia con todo eso, ¿no? Como que a mi corta edad sí me ha tocado vivir muchas experiencias, muchas cosas fuertes en la vida y sí es verdad que yo conozco mucho y me identifico mucho con la gente del estrato bajo pues porque yo me quería también en la mitad, ¿no? Entre todos ellos. Pero a mí no tiene razón también. A mí me falta muchísimo para llegar a nivel de ustedes. Bueno, además no eres orgullosa. El Jacob tiene muy bueno, Jo. Ya, dejen salzarme, hombre, más bien. Luego me cuenta qué opina de mi trabajo que apenas es mi primer día de chamba. Cuando estábamos en la junta dijiste que habías tenido una vida muy difícil y yo la verdad pues he conocido muchas personas que han tenido problemas en la vida y han terminado muy mal. Quiero saber cómo te las has arreglado para no terminar así. Este güey te entregó a los cómics y te regaló alcohol y con esta rata ¿te quieres quedar? Pues es que la escuela no es lo mío, faller y pues tener un trabajo normal tampoco. Pronto nos vamos a rejuntar así que el güey no puede decidir por ella. Yo me callé en lo que sé y te apoyé para que los homies dejaran a los antracks en paz. me haces con el seco cállate la boca Willy, Willy, ya estuvo, ya estuvo, tranquilo güey. Aparecen dos viejas en el mercado peleándose por el último trozo de pan. A ver, vamos a encontrar una solución. Yo tengo una propuesta y yo pienso que a los tres les va a parecer muy bien. ¿Neta? Sí. ¿Y cuál es la solución para ayer? Oye, para ayer, perdón que interrumpa hermano, pero ahí llegó Heriberto con su gente. ¿Llevó? Sí. Todos para afuera. Willy, Willy, esto es más importante. Ahorita la solucionamos, tranquilo. Gacho, que no entre nadie. ¡Hilberto! ¡Fayer! ¡Fayer! ¡Vivo mi compita! Oye, qué bien, Fayer, que pronto te hiciste el jefe de la colonia. No, gracias a ti, papá. y a los ántrax, los asesinos de este güey. Míralo. Avíéntale una bendición. Está. La colonia está entrando en una nueva etapa y ahora la última palabra es mía. Colmillo y es historia. ¿Te gustó este episodio? Si le haces click a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Hino Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada en la vida. Gracias. 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 Gracias.